el día de hoy estamos con 4 como se los había prometido estamos en este maravilloso juego de rally estamos con un subaru impresa wrx modificado para darle con mi propia empresa como pueden ver soy nivel 49 y tengo 4.472.330 créditos sin más dilación vamos a iniciar la etapa espero que se esté escuchando bastante bien le voy a bajar un toque para ver cómo como lo escuchan es mi primera carrera del día entonces no les prometo nada pero bueno vamos a dar inicio a esto me voy a voy a tratar de ganarla como pueden ver ahí va a estar todo pero bueno voy a dejarlos escuchar pues como el carro y eso a ver qué les parece no me patinó el carro no no sea no me tiró de freno de mano el que es de yo creo que un momento va a pausarlo bueno no lo va a pausar pero aquí llega una recta para subir un poquito para el tiempo no va a ser real la verdad pero ay wey sigue por andarle subiendo no olviden esa curva y te deja ya ahora sí no voy a callar para que se escuchen el copiloto y el carro es decir se escuchen el tiempo y es pero y es y y y Para izquierda, izquierda. Derecha, volar. Para izquierda, 6. 60. Derecha, 6. Para izquierda, 1. Porquillas, izquierda. Porquillas, izquierda, 4. 60. Derecha, 1. El izquierdo, 3. Casi, una salida, 2. Y derecha 3 Derecha 6 sobre el H8 Y izquierda 5 sobre el H60 Derecha 6 Y izquierda 6 sobre el H8 Derecha 4 Derecha 5 Para izquierda 5 larga el H80 Y derecha 4 Y derechanier Derecha 2 Derecha 6 Derecha 6 Para izquierda 5 Y derecha Derecha 4 Derecha 6 Derecha 6 Derecha 6 Y derecha Y izquierda 3 ¡Suscríbete! 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 Para la derecha sexta, y para la derecha sexta, para la derecha tres, sobre el otro, y obrisa izquierda. Y derecha cuatro, sobre el otro, para obrisa el otro, y para la derecha sexta, Izquierda 4, 9, 10, derecha 3 Izquierda 6, y derecha 4, 4, 5, 8, 10, derecha 3 Izquierda 6, y derecha 4, 4, 5, 60, izquierda 5 Izquierda 3, y derecha 1, y derecha 2 Izquierda 4, 60, y derecha 4 Para derecha 2, se abre de marcas Izquierda 4, sobre los 60 Izquierda 4, sobre los 80, derecha 1 Para derecha 2 Izquierda 4, 150, izquierda 4 Izquierda 4, 5, 60, izquierda 5 Izquierda 6, derecha 2, para, los ataques Izquierda 5, y derecha 2, izquierda 5, 60 Izquierda 6, 10 Muy bien. Bueno gente acabamos esta etapa Como pueden ver no fue mejor que en la anterior Y pues vamos a Acabarla acá que nos dice el oficial Y nos veremos en la próxima Etapa Perfecto un gran resultado Bien hecho Bueno gente acá podemos ver las características De la etapa Son 6,76 kilómetros Una elevación total de 75 metros Y superficie de asfalto blando Ahí pueden ver la pista Y todo entonces pues ya nos vemos Bueno gente les dejo aquí la carrera Ya de una vez por todas Si quieren más carreritas dejenle like Suscríbanse y compartan Obviamente Vamos a darle inicio A la derecha A la derecha más A la derecha más A la derecha más No puedo Sigue a la derecha, superó. Inquierta derecha, 10. Inquierta 5. Derecha 5. Inquierta 5. Derecha 2. No atache. A una izquierda, izquierda, la derecha 60. Derecha 6. 10. Derecha 6. Inquierta 6. Inquierta 6. Inquierta 3. Derecha 4. Inquierta 5. Larga, sería una 3. A la derecha 4. Inquierta 6. Derecha 3. No atache. Derecha 1. Larga, solo halten. Indiquierta 4. En principiados. No atache. Margarida. Tendré. Tendré. müskrä, no atache. El tomato. Inquierta 6. Tendré. Tendré. No atache. 3 para la derecha 5 60 izquierda 6 derecha 4 80 derecha 4 y horquilla izquierda para la derecha 4 sobre 2 y horquilla 3 izquierda 3 para la derecha 6 y derecha 3 horquilla izquierda y derecha 6 izquierda 6 izquierda 3 y derecha 2 izquierda izquierda 60 derecha 6 izquierda 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 derecha para la derecha 3 y horquilla 1 y derecha 5 sobre 2 para la derecha izquierda 4 derecha 6 Para la izquierda, otra parte. Orquíera, otra derecha. Esta izquierda lo está con 80. Y derecha, tres. ¿Por qué ya en pie? Y derecha, siete. ¿Por qué ya en pie? En la izquierda, seis. ¿Por qué ya en pie? ¿Por qué ya en pie? Y el pie ya en el pie. e izquierda 3, 8, derecha 6, para la izquierda 1, la izquierda 5, derecha 5, derecha 5, para la izquierda 5, área 80, pero bueno gente ha finalizado este maravilloso vídeo como pueden ver pues hemos acabado todo el campeonato y está el primer puesto y bueno gente acá pues no nos pagan 25 puntos el segundo que se quedó con 18 y pues nos veremos en el próximo vídeo un saludo a todos espero que estén bien y nos veremos la próxima no sé con qué pero lo importante es que ahora un saludo a todos